Te presentamos nuestra app, Caja Trujillo Móvil. Descubre todo lo que puedes hacer desde donde estés. Descárgala hoy mismo. Cambio de clave y olvido de clave. Para realizar el cambio de clave, sigue estos sencillos pasos. Ingresa en la aplicación móvil y ubica la opción Cambiar clave. Ingresa la clave actual de seis dígitos. Luego ingresa la nueva clave y nuevamente confirma la clave nueva. Ahora haz clic en Continuar. Ingresa el código SMS que fue enviado a tu celular. Haz clic en Cambiar clave. ¡Y listo! Cambio de clave exitoso. Si por algún motivo olvidaste la clave, sigue estos pasos. Busca la opción Olvido de clave. Y allí te aparecerá una pantalla solicitando ingresar el código SMS enviado a tu celular. ¡Listo! Recuperación de clave exitoso. Y recuerda que para vivir la experiencia Caja Trujillo Móvil, debes afiliarte previamente en las ventanillas de nuestras agencias a nivel nacional. Caja Trujillo. Crece con nosotros.